Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Monster Hunter Rise Vale, en el anterior episodio, no me acuerdo sinceramente que hicimos Ah, si ya me acuerdo, subimos a rango alto Y he avanzado más en rango alto Y ya tengo la siguiente misión urgente Que es matar a un Jiratodus Así que, también prometí hacer el Razalos Que siempre lo estoy dejando atrás Así que voy a intentar a ver si puedo Hacer el Jiratodus simplemente para avanzar Y en el siguiente, bueno, y después hacer el Razalos a la vez, ¿sabes? O sea, hoy Ese es el plan de hoy, pero bueno De mientras, bueno, también de mientras Como veis he desbloqueado más comidas y cosas Pero bueno, por ahora voy a ir con lo mismo Y, como habréis visto Tengo nuevo set Vale, tengo ¿Veis aquí? Tengo Casco de Izuchi, Cota de Izuchi, Brazales y Lagombi, Paja de Dover Y Quebras de Lingote Vale, ¿esto qué me da? Pues mira, muy fácil Esto me da Ojo crítico nivel 7 Me da ataque nivel 4 Vale, eso es lo principal que te da el set Que es bastante bueno, ¿no? Después Yo, pues por adornos que he farmeado Me he puesto comida gratis nivel 3 Porque tampoco tenía muchos adornos desbloqueados que poner Gasto de resistencia Tengo un amuleto que hace que La resistencia se me disminuya Un 50% Más lento Lo cual es bueno si tengo las duales en el modo demoníaco Y después tengo Mejora de salto Y hasta la monta Que no me acuerdo exactamente lo que hacían Pero bueno Eso es todo Tengo Vale, tengo Todo preparado Y vamos a ir A la misión Y vamos a ir Vale, ya habéis visto la cinemática Ya habéis visto cómo es el Giratotus Que fue introducido, ¿vale? Este monstruo es el Monster Hunter World Y poco más Como no estamos online Pues voy a coger Todos los medicamentos yo Y vamos a Ir directamente Vale, también otra cosa que se me había olvidado Es que tengo armas Las armas, ¿no? Tengo las duales Ahora el Magna Malo Que están mejoradas a nivel 2 La verdad Tuve suerte Y a la primera me salió una placa Así que Perfecto Vale Creo que voy bien preparado Pero bueno Mientras llegamos Tengo que decir Que el otro día Hice un reparto ¿No? En el canal Ya sabéis Hago repartos cada domingo Para quien le interese Sin falta Cada domingo Pues bueno Y Básicamente Hice De lo Una de las cosas que estaba preparando De las que ya había hablado El Semana Santa Que era Un nuevo diseño Bueno Nuevos diseños Que estaba creando yo Y Pues Ya Saqué Un nuevo diseño Para los repartos ¿No? Un nuevo layout Un nuevo fondo Y Pues nada Me salió bastante bien La verdad Creo que me quedó bastante Bastante bien Como mínimo Es mucho mejor Que el anterior Y me gusta saber Pues la opinión De vosotros De que pensáis También De que el anterior reparto Que estuve repartiendo Una de X-Live Fue bastante Bastante bien Así que Agradezco a todos Los que participaron Pero bueno Poco más Ahora si vamos a seguir Golpeándole ¿Vale? Este monstruo Como veis No es muy complicado Lo que pasa es que Es un poco pesado ¿Me he tomado Las megadrugas? Sí Creía que no Me los había tomado Por un segundo No sé por qué Pero bueno Bueno Ahora si Seguimos Con cuidado Que por cierto Creo que cuando Suba Ahora al fin de rango Me sale una misión Para poder Desbloquear habilidades Intercambiables De las duales Lo cual Me gusta bastante La verdad Porque hay una habilidad Bastante buena Con las duales Que era Que al Activarte el modo Demoníaco También Golpeabas Al esquivar Que por cierto No sé si habéis visto Los números Que había Que ha habido En uno de los golpes 120 Y es que Estas armas Estas armas De magna malo Tiene elemento Nitro El elemento nitro Para quien no lo sepa Es muy bueno Lo que hace es que Cada X golpes Se va acumulando En el propio elemento nitro Y cuando llega A una cantidad Pues lo que hace es que Genera una explosión Por lo cual Es como estar Golpeando Con una bomba Barril ¿Sabes? También hay monstruos Que les hace más daño Hay monstruos Que les hace menos Hay monstruos Que se les acumula Más fácil Y otros Que se les acumula Pues Más difícilmente Pero básicamente Eso Así que Siempre está bastante bien A ver Vamos a seguir golpeando Le podemos sacar un kunai Por aquí Perfecto Le hacemos un dobla Ahí Le hacemos bastante daño Ahí Vamos a ver Si podemos Ir con cuidado Porque está Aún confundido Voy a aprovechar Y voy a hacer Otro combo De X más A Por aquí ¿Vale? También estas armas Ahora tienen bastante Más afilado verde Y la verdad Se nota bastante más Como aguantan Pero bueno Si está yendo Sí Está yendo Vale Ah pues no Se veía que se iba Voy a afilar Y voy a coger esto El cordóptero Y voy a preparar Las bombas sónicas Porque En cuanto se entierre Lo podemos usar Para sacarlo Ya sabéis Que las bombas sónicas Van Se usan Para los monstruos Que se entierran Lo he esquivado Qué pena Le he vuelto a esquivar Bueno Ahora sí que sí que se va Vamos a montarnos Y sí que sí Vamos a afilar Aprovechando Aunque se haya gastado Muy poco Pues nosotros Afilamos por si acaso Siempre Y nada Vamos a seguir Una Annie A.B. Que nos da Uno de defensa Y vamos a ver Si nos deja de golpear La verdad Vamos a seguir Golpeando aquí Vale, efecto Que por cierto Tengo ganas En realidad De acabar La serie Del monstruo De Raid Porque tengo Preparadas varias cosas Para traer un poco más De variedad Al canal y tal Que he preparado También Y Pues le tengo ganas La verdad Vamos a ir Vamos a Así A ver si Se queda un poco quieto Por favor Gracias Que te pueda clavar El Kunai Que tiene mucho hierro Vale Es muy sano Y te vamos a seguir Haciendo el combo De X más A El cual Pues básicamente Te va A cortar bastante Hay que clavar un Kunai Antes de que Antes de que se me agote El cordón Pero Y vamos a seguir Golpeando todo lo posible Vale Mira Tenemos Para montar Al Arthur Lo cual es perfecto A ver si me Deja golpearlo Fácilmente Vale 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 Va a golpear Le voy a hacer El contraataque Y ahora Vamos a golpear Este Vamos a seguir golpeando Y ya tenemos Hacer Ya podemos Hacer el Vengador Montado Que es Vamos a poder Golpearlo Aunque bueno Lo bueno de esto No es el daño que hace Sino El que lo derriba Si puedes golpearle Tranquilamente Porque para monstruos Que se mueven muchos Que sean muy pesados Va Bastante bien Vamos a clavarle Esto por aquí Nos acercamos Tranquilamente Vamos a seguir Golpeándole En la cabecita Y Un poco más Bastante bien Bastante Bastante bien También No sé si soy yo Pero siento Como que la barra O sea La mía Mi barra de vida Es más grande No sé por qué Como que la veo mejor Estuve tocando Varios ajustes Del OBS Porque Tuve problemas Estuve Probando una Capturadora nueva Que no es la que estoy usando La de siempre Pero Me dio Bastantes Bastantes Problemas Demasiados Problemas La verdad Así que bueno No es algo que Me guste Que quiera Volver Por lo que quiero Volver a pasar Pero bueno Eso que estuve Tengo un montón de problemas Tuve que desinstalar El OBS Como tres veces Tuve que volver a instalarlo Es Como una locura Total La verdad Estuve bastante Desesperado Así que Me alegro De que por ahora Se haya acabado No he podido arreglarlo Ni configurarlo bien Pero mira Creo que He hecho Al menos No sé Yo lo veo un poco mejor El OBS La calidad No sé Por qué Pero bueno Mira Por lo bueno Que sí que sí Es que por ahora Le estamos reventando A este pequeño pez El cual Nos lo vamos a comer Hoy a la brasa Vale Vamos a hacer El contraataque Bueno Ir a hacer El contraataque Para esquivar el rugido Y golpearle No sé por qué No lo ha hecho No me ha salido bien Pero no pasa nada Vamos a seguir Vale Con cuidado Me gustaría Eso sí Tener habilidad de afilado Simplemente para afilar Más rápido Y seguir Golpeando Pero Por ahora Bastante Bastante Bien Como veis Vale Justo el hecho de retroceder Y no le he podido dar bien Vale Perfecto Vamos a seguir golpeando Tampoco creo que Queda un montón de vida Vale Aún le falta un poco Porque aún no está En el mapa En el mapa Está su icono De La cabeza azul De Está muriendo Pero También Las cosas como son Tampoco creo que le falte mucho Para que aparezca el icono ese De que está medio muerto La verdad Vamos a seguir golpeando Por ahora Vamos a Pillarle esto A ver si le puedo golpear un poco Por favor Gracias Vamos a Recuperar Resistencia Vale Vale Con cuidado con ese ataque de cola Unai por aquí Perfecto Mierda Uf Casi Justo no había quedado Sin resistencia Casi Pero bueno Está bien A ver Si hay que nadar Es por el barro Pero ya Empezar a nadar un poco Por tierra firme Como ha pasado Hace unos segundos Como que no No me parece muy normal Pero bueno Ahí justo se va Pero bueno No pasa nada Vamos a Coger esto Ups Sin que me he equivocado De botón Perdón Vamos a coger Que ha soltado aquí Un Briggibri Escama de Viera todos Afilamos Y vamos a perseguirlo Pero antes Espérate que quiero coger esto Que es Me da Buena resistencia Vale Vamos a seguir Yendo Tiene bastantes partes Del cuerpo rota Así que No creo que le falte mucho La verdad Como ya he dicho Vale Se me acaba el efecto Del trango de refuerzo Lo cual No me gusta La verdad Hacer esto Y de Tiarle No No estaba del todo enterrado Quería ver si funcionaba Una bomba Fónica Pero no funcionaba Vale Seguimos golpeando Tranquilamente Y ahora nos hace un rugido Pero bueno Por cierto También No sé si habéis visto Del Monster Hunter Rise DLC El Thumbrake Que han sacado Bueno Un pequeño Unos pequeños videos Y tal Donde vuelven Los coleccionables En los mapas Y también Añaden Nuevas funciones Para el Paramus Y el Del Celine Si lo habéis visto Si lo habéis visto Si lo habéis visto Pues Bueno Si no lo habéis visto Pues básicamente Igual que podemos interactuar Con los Thumbrake Y tal Pues podemos Hacer lo mismo Pues bueno Va a haber más opciones En resumen eso Y los coleccionables En los Las espadas Que te puedes encontrar En los mapas Que te cuentan Una historia Pues eso Pues que van a volver La verdad Yo ya Suponía que van a volver Pero bueno Ya lo han confirmado Lo importante Y a ver si se queda aquí A ver si dejar de molestar Por favor Una de las cosas malas Vale Y más odiosas De Monster Hunter Son los monstruos Que se entierran Porque te hacen perder Muchísimo tiempo Pero bueno Vamos a Meterle otro combo Por aquí Para seguir golpeando Con todo lo que tenemos Perfecto Vamos a seguir Otro combo más Por aquí Porque puedo Vale Perfecto Vale Vamos a seguir Golpeando Otra vez con el modo demoníaco Quería esquivarlo Me ha dado tiempo Pero bueno Le he metido Un golpe de nitro Para seguir Vale Perfecto Le clavamos Otro kunai Ahora que estamos Debajo de él No nos debería haber dado Pero me ha dado Perfecto Para seguir Golpeando Por aquí Ahí un poco falso Pero bueno Típico Hitbox Y bueno Lo bueno es que Como tenemos comida gratis A veces se nos activa Y lo que hace comida gratis Es básicamente De que No gastamos Los objetos consumidos Lo cual Se agradece bastante Porque son Más pociones extra Y realmente En algunas misiones Se agradece Vamos a ir A ver si puedo Vale Vale Vamos a seguir Golpeándole Vale Bastante bien Vale Vale Está A ver Si le voy a clavarle Un kunai No he podido Vale No pasa nada A seguir golpeando Es que vamos ¿Ves? Ya está cojeando Ya está Ya te tengo Ya lo tenemos Voy a preparar Esto No tengo Mmm Voy a decir No tengo bombas No tengo bombas Y el Ya está bastante lejos El El campamento Así que no Voy a ir a por bombas Ahora mismo Bueno Para la próxima Ya traeré bombas Pero bueno Vamos a Hacer Esto Que es Clavarle un kunai Por aquí Y vamos a seguir Golpeándole Bueno Y no se aleja Yo voy a aprovechar Y voy a hacer Golpear Por aquí Vamos a seguir Justo nos Bloquea Con el rugido Tengo ganas Pero bueno También Este set Está bastante bien Este nuevo set No lo he hecho yo Vale Importante Lo encontré Por YouTube De El buen masa Pero bueno No creo que haga falta Explicar quién es Básicamente Yo creo que todo el mundo Que consume El contenido en YouTube De Monster Hunter Sabe quién es Pero bueno Pues me encontré Con este set Que pude Hacerlo Y ya está No tenía mucho tiempo Tenía tiempo Para farmear Pero no Para poderme A ver las habilidades Y pues Vio este set Y lo cogí Y ya está Pero bueno Vamos a Ir a por él Y Cuidado con eso Vale Voy a hacer Contra-ataque Bueno Creía que me iba a golpear Pero bueno Nada Hitbox me golpea Un estando atrás Se nota que es Pariente del Plesios Pero bueno Vamos a seguir Golpeando Que va bastante bien A seguir Vamos a hacer Un contra-ataque Por la cola Bien Vale Vamos a seguir Golpeando Pero bueno Tengo ganas De subir al siguiente rango Básicamente Por lo que ya he dicho Antes Hace un rato Y es que Puedo tener Una nueva habilidad Una nueva habilidad Intercambiable Para actuales Y es que Voy a hacer Más daño Aún Pero bueno Para daño No pasa nada Porque ya acabamos De acabar Con el Giratodus Nosotros solos De rango alto Vale Este es el monstruo nuevo Que había que enseñar Y nada Vamos a ver Que nos da Que nos da Es cama de Giratodus Plus De Giratodus Creo que había Una parte O dos de armadura Que me podía servir Para alguna Para algún set Combinado Pero no sé No sé yo Pero bueno Ahora sí Que sí Hemos acabado Con el Giratodus Le hemos Hecho bastante daño Así que nada Vamos a ir A Kamura Ya hemos vuelto A Kamura Y básicamente Están Explicando No sé Si os acordáis Del anterior episodio Que salió el monstruo Ese azul Volando Que era un dragon Anciano Pues están hablando De eso Como veis Y vale Y nos desbloquean Las minas De cinco estrellas Que vamos a ver Cuáles tenemos Tengo Ok Tengo cazar Volvidons Ration Esto no es Nada nuevo Vale Entonces voy a tener Que subir Yo por mi cuenta Otra vez Y importante Lo que quería Dame las misiones Dame las misiones Dame las Todos Vale Esto es para Gran espada Martillo Lanza Lacha cargada Ballesta Y no me das De duales No me das De duales Entonces eso es para Seis estrellas Fuck Pues la verdad Bastante mal Creía que tocaba ya Pero bueno He hecho bastante Más largo De lo que creía Entonces mira Faltan monstruos Aquí como habéis visto Me faltan varios Pero Creo que los voy a dejar Y es que Tengo una cosa pensada Que no quiero decir aún De las cosas que he estado Dejando ahí un poco De sorpresa En estos últimos episodios Que he hablado Y es Y es una cosa Y es que Esta serie la vamos a acabar Antes de que salga El Thumbrake Entonces Estoy teniendo una idea Que he estado pensando Estos últimos días Y creo que Estos monstruos Los vamos a dejar Para más adelante Y vamos a acabar Primero La parte online Si tengo tiempo Y guardarme estos Para cuando no tenga tiempo O para después Ya que Vale Mi idea Una de mis ideas No voy a decir aún Cual ni nada Es Hacer dos series Sería lo mismo Un capítulo por semana De cada serie Entonces los dos episodios De series serían Un episodio por semana De la misma serie Entonces quiero acabar Primero El Rise Y así tengo Estos monstruos Que me he dejado Mientras espero Para el Thumbrake Y a la vez Grabar otra serie Esa es mi idea Que la tengo Que Bueno estoy dudando Entre dos juegos aún Pero bueno Ya veré que hago Pero bueno Esas son cosas Que tengo que pensar yo Así que nada Para el siguiente capítulo Ahora sí que sí Pues No sé que haremos La verdad Porque tengo que avanzar Detrás de cámara Pero bueno Para el siguiente episodio A ver si puedo avanzar Detrás de cámara Para llegar Al siguiente monstruo Y poco más Mirad Por verme Podéis darle a like Suscríbete Si comentas Si os ha gustado Se vienen cosas Al canal Y bueno Dentro de poco Y vale Acordaos Podéis seguir En mis redes sociales Tengo Twitter e Instagram Por Twitter Anuncio cuando subo un vídeo Y por Instagram Es más relacionado Con cosas de Pokémon Aperturas También aviso ahí Cuando Anuncio Cuando Hago reparto Que es cada domingo A partir de las 6 horas española Importante Y poco más La verdad Gracias por verme Hasta el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!